Vamos a ver como le va al maestro y al discípulo, dicen por ahí que eventualmente el discípulo va a superar al maestro, el discípulo supera al maestro, ahí está, ahí está el maestro le pide a su discípulo, muéstrame lo que has aprendido por favor. ¿Qué color es babuchas? Babuchas viene siendo el Alex azul, el Alex azul, ok, está necio respondiendo, esa me la enseñaste ya, no me la vas a poder aplicar, esa me la dijiste el otro día, muy bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿O está al revés los nombres? Parece que es una confusión. El player 1 es babuchas, así es, con el Alex rojo. Está babuchas atacando bien seguro. A ver, a ver, muéstrame lo que te has aprendido, necio inicia con su ofensiva, babuchas responde, nadie, nadie concreta. Ay, crush counter babuchas, le dice, esa te la dije ayer, no es posible que no te acuerdes. Inicia, agarre cerca del stone, ¿qué va a hacer necio? Ay, mira, perdón, necio se sorprende, quedó stoneado, combo y concreta el match babuchas. El mensaje que le dio con este segundo juego. Es, ¿sabes qué? Todavía te falta, sigue practicando. Todavía te falta. Ah, te falta para ganarme a mí el maestro. Vamos a ver, empieza el segundo match, babuchas marchando, adelante golpe fuerte buscando el crush counter. Tumba, pisotón, necio no se deja, antiaéreo nuevamente con la pura puntita del hombro. Necio busca el daño, combo trigger, excelente, falla con el agarre, crush counter. Nada, no concreta un combo, babuchas ahora le va a devolver el favor. Híjole, no hizo nada, golpes medianos para presionar, sigue necio, muy bien, babuchas se cubre perfectamente, antiaéreo. Y babuchas, aplica un random critical art, un critical art técnico, digamoslo así, y se lleva el round. Le quita todo el momentum que traía el señor necio, va a llevarse el round. Necio, ¿qué va a hacer, qué va a hacer para llevarse un round? Para quitarle la victoria a su maestro. O sea, necio, no, 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 recibe todo el daño y se está cerca del stone, prende el trigger de una vez. Babuchas está muy al pendiente. Stun. 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 Crush counter la patada fuerte, perdona, se acaba. Se acabó. Se acabó esto. Perfecto. ¿Puede otro perfecto? Otro perfecto para el señor necio nuevamente, esta vez de parte de su maestro. Dice, no te puede perfectear otra persona, solamente yo. Yo, yo.